Es la novedad lo que me quita forjar Que ya voy contra mi otra victoria Pero no es real Otra vez me la vuelvo a jugar Como siempre, en pocos días Vuelvo a seguirlo Y el capricho sin razón De un ideal distinto Hey, intento engañar Y no tienes sensación Hey, has venido Ojo me gustando una señal Pero no es real Otra vez me la vuelvo a jugar Como siempre, en pocos días Vuelvo a sentirlo El capricho sin razón De un ideal distinto Y quisiera desateme De esta canción inmoral Sálvarme de un error más Para avanzar y evolucionar Sí, los problemas se irán Como siempre, en pocos días Vuelvo a sentirlo Y de nuevo y sin razón Me ocurre lo mismo Y de nuevo y sin razón 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 Y de nuevo y sin razón